Pues yo no sé muy bien cuál es la documentación de Pablo Iglesias, esta es tan antigua como de hecho las imágenes ya ha decidido que ni tan siquiera quiere trabajar dentro del Congreso, que no quiere trabajar como vicepresidente y que se va a un pisito él por su cuenta a Barcelona, bueno haya cada uno. Lo que sí que sé es lo que se está destapando en estos momentos y que no tiene nada que ver con aquella fotografía que nos pretendía trasladar el señor Pablo Iglesias. Luego en el programa les vamos a desgranar cuál es la nueva fuente de ingresos que se ha descubierto de todo el entorno de Podemos, por cierto a través de tapaderas, no sé cómo lo llamará él a este tipo de cuestiones, bueno a través de Kinema y procedente de Ecuador 2,6 millones de euros, a través de otra tapadera denominada Mi País Consultores, anda que se buscan unos nombres, 2,9 millones de euros, a través de la mítica Fundación CEPS también cobrado desde Ecuador 1,4 millones, a través de Intecón Iberoamérica otra empresa maravillosa que todas surgen según aparecen los pagos de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, hacia ellos una cosa maravillosa deben ser una especie de campus de generación de actividad empresarial, a través de Intecón 1,4 millones y a través de uno de los candidatos de Podemos metido en el entorno de Kinema 175.000 euros, resultado más de 8 millones de euros recibidos de allí, ¿se acuerdan desde Venezuela cuál fue la cifra que se acabó estimando? Más de 7 millones de euros, miren, yo, de verdad, que pasen por el rastrillo de la justicia todos los partidos que tengan corrupción, desde el PP hasta el PSOE, pasando por todos, todos los que puedan aparecer nuevos o todos los que puedan aparecer viejos, hombre, yo echo de menos un poquito más, ¿verdad?, de euforia judicial a lo mejor con el tema de Convergencia y Unión, a lo mejor con determinadas cosas que han llegado a sonar de PNV, no estaría de más que alguien desde el mundo judicial les echase un vistazo, ¿vale?, pero desde luego también de Podemos y desde luego lo que ocurre con Podemos, que por cierto, estos que dicen que tienen todas las causas cerradas y el caso neurona que es, porque lo tienen abierto en canal ustedes, ¿eh?, ¿vale?, ¿y de qué habla? Anda, habla de financiación, ah, de financiación ilegal, qué curioso, luego se lo vamos a detallar, pero desde luego si la gente de Podemos se cree que con esta situación no vamos a hablar de ello, que con esta situación nos vamos a callar, que con esta situación de llegada de pagos, por cierto, de países más que dudosos, porque esto que llega de Correa, esto que llega de Ecuador es de la etapa de Rafael Correa, lo de Venezuela llega de una narcodictadura, lo de Bolivia, qué casualidad llegaba de la época de Evo Morales, bueno, pues todo lo tienen relacionado con determinados regímenes que se parecen mucho más a dictaduras, o son dictaduras que con regímenes democráticos de verdad, qué curioso, será porque aquí de casta le viene al galgo, bueno, de todo ello vamos a seguir hablando, por supuesto, y de todo ello, porque además han topado con unos jueces y han topado con una justicia que se lo toma en serio, ellos van a tener que dar cuenta ante la justicia, sean Podemos o dejen de serlo, y por eso se lo vamos a ir exponiendo, porque ellos están en una situación exactamente igual a la que decían los otros, con una pequeña diferencia, el dinero de los otros nunca vino de narcodictaduras, el suyo sí, empezamos.